Hoy quiero hablarte acerca de la seguridad duradera, Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando el gran escritor ruso Máximo Gorky visitó los Estados Unidos, alguien los llevó a visitar Coney Island un fin de semana. Sus anfitriones los llevaron a experimentar todo tipo de juegos. Y mientras caminaba por entre las entusiastas muchedumbres, le mostraron los museos de gente rara, los palacios de los maravaristas y los teatros de las bailarinas. Pensaron que le estaban proporcionando al distinguido autor una gran diversión. Al final de lo que parecía ser un día perfecto, le preguntaron a Gorky si le había gustado. El escritor permaneció en silencio por algún momento y luego dijo, ¿qué personas deben ser ustedes? Gorky tenía razón, porque cualquier sociedad que basa su misma existencia en las diversiones baratas del momento, debe ser indudablemente una sociedad triste, porque Jesús nos ofrece algo mucho mejor. Él declaró, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, la palabra original del Nuevo Testamento, para abundancia, es la palabra superabundancia. Jesús nos ofrece una vida de superabundancia. Y el salmista agrega, no quitará el bien a los que andan en integridad. Los placeres terminan muy pronto, amigo y amiga. La abundancia de Dios nunca se acaba. Por eso la Biblia dice, vosotros estáis completos en Él. Él nos ofrece plenitud de gozo. Él colma de bendición a todo ser viviente. La felicidad viene de conocer y hacer la voluntad de Dios. No hay gozo mayor que saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. No hay felicidad más grande que saber que estamos agradando a Dios. No hay mayor satisfacción que la satisfacción genuina que proviene de compartir su amor con otro ser humano. La felicidad que Jesús nos da es duradera, muy duradera. No es como las pompas de jabón que revientan la brisa. No. El gozo que Jesús nos da es genuino. No es una imitación barata que se vende a un alto precio. Por eso te digo, amigo y amiga, haz de Jesús el centro de tu gozo hoy. Él te hará sentir que estás completo interiormente y eso continúa hasta el día que Él venga a llevarte de regreso al hogar. Porque hacerlo es comenzar una mejor manera de vivir.